Bienvenidos nuevamente al canal, en este video te voy a estar mostrando unos ejercicios para que puedas mejorar la letra. Para esta primera idea de ejercicio vamos a estar haciendo medios círculos hacia abajo. Y vamos a comenzar del más pequeño al más grande. Este ejercicio nos va a ayudar a mejorar la precisión al momento de hacer los círculos o estos trazos que son curvos en las letras. Cuando estés haciendo el ejercicio notarás que cuando se hace el trazo pequeño es más fácil mantener el control en el lápiz. Pero a medida vamos aumentando el tamaño se nos hace más difícil mantener esa precisión. Otra cosa que quiero mencionarte es que para hacer estos ejercicios yo voy a estar utilizando una tinta de punta fina. Pero tú puedes utilizar un lápiz carbón o un bolígrafo. Yo utilizo esta tinta de punta fina porque quiero que se aprecie mucho mejor el trazo en el video. Pero la verdad que para practicar yo prefiero utilizar el lápiz carbón o un bolígrafo. En este segundo ejercicio vamos a estar haciendo unas curvas hacia arriba. Como si estuviésemos haciendo una letra U. Y como estoy utilizando una hoja de cuadrícula voy a tratar de que cada letra U o cada curva quede en un cuadrito. Algo que quiero mencionarte cuando estés haciendo estos ejercicios es que vamos a tratar de despegar lo menos posible el lápiz del papel. Y únicamente lo vamos a estar despegando cuando nos toque mover el cuaderno porque ya nuestra mano no alcanza. Recuerda que siempre vas a estar moviendo tu cuaderno o tu hoja y no tu mano. Ya que si comienzas a mover tu mano va a haber un momento en que tu mano no alcanzará para poder seguir escribiendo y vas a comenzar a doblarla hacia la derecha. Y eso ocasionará una mala postura en tu mano y hará que te dañes tu muñeca o tu mano te duela al momento de escribir. Una vez que hayamos terminado todo el renglón vamos a estar haciendo en el siguiente renglón unas curvas o unas letras U hacia abajo. Como si fuese una letra N. Y vamos a tratar de que cada letra N o cada curva hacia abajo quede en un cuadrito. También vamos a tratar que la unión del ejercicio que hicimos anteriormente con este coincida sin que se sobrepase uno encima del otro. Sino que quede al ras del otro ejercicio. Espero me puedas entender y si no observa muy bien como lo estoy haciendo. Para este otro ejercicio vamos a estar haciendo las letras U o las curvas hacia arriba una en cada cuadrito. Así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y una vez que hayamos finalizado con todo el ejercicio vamos a estar haciendo las curvas hacia abajo en la parte de abajo. Pero en esta ocasión si vamos a estar sobrepasando la curva del ejercicio anterior. Y vamos a tratar de hacerlas todas del mismo tamaño para que podamos mejorar nuestra precisión al momento de escribir. En lo personal me gusta mucho practicar estos ejercicios para mejorar la precisión al momento de escribir. Ya que cuando toca hacer un delineado necesitamos mantener la mayor precisión para que nos queden unas letras muy bonitas. Y si estamos haciendo caligrafía nos va a ayudar a que nuestros trazos se vean mucho más bonito y nos quede una letra más armoniosa. En este otro ejercicio vamos a estar haciendo unas curvas hacia abajo como si fuese una letra N. Y una vez que hayamos finalizado con todo el renglón vamos a estar haciendo unas curvas o unas letras U hacia arriba. Y vamos a tratar de coincidir cada uno de los extremos con el ejercicio anterior. Y mira esto también nos ayuda muchísimo a mejorar la precisión al momento de que estemos haciendo las letras. Recuerda que cuando estemos haciendo nuestras letras es muy importante hacer trazos cerrados en algunas letras. Y hacer luego el otro trazo exactamente que coincida con el anterior o unirlo con otro trazo. Por eso es muy importante mejorar la precisión para que cuando nos toque escribir de forma rápida podamos mejorar esa precisión. En este otro ejercicio vamos a comenzar haciendo estas curvas hacia abajo. Y una vez que hayamos terminado con el renglón vamos a comenzar con el siguiente renglón pero vamos a estar haciendo unas curvas hacia arriba. Y vamos a comenzar en la mitad del primer ejercicio. Así vamos a estar practicando la precisión de poder hacer un trazo a la mitad del anterior que habíamos hecho. En este otro ejercicio vamos a estar practicando el cambio de un trazo curvo con uno recto. Y vamos a estar haciendo un trazo curvo hacia abajo y luego una línea recta. Y para calcular el tamaño de cada uno de los trazos me voy a estar guiando de cada uno de los cuadritos de la hoja. Como un complemento a este ejercicio vamos a estar haciendo un trazo curvo hacia arriba y luego vamos a estar haciendo una línea recta. Así vamos a practicar el cambio de hacer un trazo curvo y luego hacemos una línea recta. Muchas veces cuando estamos escribiendo nos cuesta mucho hacer el cambio de un trazo curvo a uno recto. O viceversa, de uno recto a uno curvo. Y es porque nuestra mano se acostumbra a un solo tipo de movimiento. Entonces es muy importante practicar esos cambios en nuestra mano para que podamos escribir más fluido y más rápido. En este otro ejercicio vamos a estar haciendo un trazo curvo hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo. Y se van a estar uniendo en el centro como si fuese una letra X. Este otro ejercicio la verdad que me gusta muchísimo practicarlo. Y es este ejercicio como si fuésemos a hacer una letra L y luego hiciéramos una pancita en el lado izquierdo. Y para aumentar un poquito la dificultad vamos a estar haciendo uno grande y luego uno más pequeño. Como te mencioné anteriormente vamos a tratar de que nuestra mano no se acostumbre a un solo movimiento. Y cuando estamos haciendo trazos pequeños y grandes y vamos a estar manteniendo esa secuencia es mucho más fácil perder la concentración. Por ejemplo en esta parte de aquí yo me he despistado y he perdido mi concentración y he hecho un trazo grande cuando en lugar de ese iba un trazo pequeño. Pero bueno esta solo es una hoja de práctica y vamos a estar repitiendo este ejercicio las veces que sean necesarios. Este ejercicio es muy parecido al anterior pero vamos a estar haciendo una pequeña variante. Y es que el segundo trazo de este ejercicio vamos a estarlo haciendo curvo en la parte de arriba. Y no vamos a estar haciendo el remate de la parte de arriba como lo hicimos en el primero. Y me voy a ir guiando de cada uno de los cuadritos para mantener la misma distancia en cada uno de los trazos. Este ejercicio la verdad que me encanta hacerlo y cada vez que tengo tiempo agarro una hoja y un lápiz y me pongo a hacerlo. Y es que vamos a estar haciendo el trazo que hemos hecho en los ejercicios anteriores pero esta vez lo vamos a estar haciendo todos pegaditos. Y por supuesto del mismo tamaño. Algo que quiero que notes en este ejercicio es que cuando comienzo a hacerlo lo hago muy despacio para poder mostrártelo en el video. Y esto hace que cada uno de los trazos los haga más separados. Pero a medida que voy aumentando la velocidad voy haciendo más pegaditos los trazos. Y esto me ayuda a mejorar la velocidad al momento de escribir. Pero si bien es cierto que cuando estoy haciendo el ejercicio a mucha velocidad tiendo a perder el trazo. Es decir que ya no me va quedando como en el inicio. Si te fijas al inicio el trazo me quedaba más inclinado hacia el lado derecho. Y a medida que iba aumentando la velocidad el trazo me iba quedando más derecho. Pero eso es solo un detalle y es al momento en que estemos practicando. Y no quiere decir que lo estemos haciendo mal simplemente estamos mejorando al momento de hacer cada uno de los trazos. Este otro ejercicio ya te lo he mostrado en videos anteriores. Y simplemente vamos a estar haciendo un espiral. Y vamos a tratar de hacerla muy pegadita. Y por supuesto voy a ir aumentando la velocidad a medida vaya avanzando en el renglón. Ya que quiero mostrarte unos detalles. Si te fijas al inicio me quedaban como muy separados cada uno de los trazos. Pero a medida que iba aumentando la velocidad los iba haciendo más pegaditos. En lo personal prefiero practicar este ejercicio con mayor velocidad. Ya que así practico también la velocidad al momento de escribir. Si este video te está gustando no olvides regalarme un like. Y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y esta sería como la primera parte de estos ejercicios. Y voy a estar pasando a la siguiente hoja porque quiero mostrarte otros ejercicios. Y vamos a estar haciendo esta espiral que es como un caracolito. Esta espiral la vamos a estar haciendo de izquierda a derecha. Y vamos a estar terminándola en el centro. Puedes practicar haciéndola separada o más junto a cada uno de los trazos. En este otro ejercicio vamos a estar haciendo la misma espiral. Pero esta vez vamos a estar comenzando del centro hacia afuera. En este otro ejercicio vamos a estar haciendo una combinación de los dos ejercicios anteriores. Y vamos a comenzar a hacer la espiral de izquierda a derecha. Y vamos a terminar en el centro. Y una vez que la hayamos hecho vamos a comenzar a hacer la espiral de adentro hacia afuera. Y vamos a ir haciendo el trazo por en medio de la espiral que acabamos de hacer. Entre más pegaditas hayan quedado los trazos de la espiral inicial nos va a costar más hacer la siguiente espiral. Ya que cuando el espacio es más pequeño nos cuesta mantener esa precisión. Pero como te he mencionado anteriormente este es el objetivo de practicar. No te enfoques en que quieras que el ejercicio quede bonito. Simplemente continúa practicando ya que la práctica va a hacer que tus ejercicios queden muy bonitos. En este otro ejercicio vamos a estar practicando los círculos. Y vamos a estar haciendo un círculo grande y luego vamos a ir haciendo círculos más pequeños. Y este sería el último ejercicio de este video. Puedes practicar cada uno de los ejercicios las veces que sean necesarias. O puedes dedicar unos minutos cada día. Ya ahí queda a opción de cada quien ya que dependería del tiempo que tú tengas disponible. Y por supuesto nunca pierdas la motivación a poder mejorar tu letra. Espero puedas practicar todos estos ejercicios para que puedas mejorar tu letra y siempre se mantenga muy bonita. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!